Eso sí es verdad, muchachas, y como eso sí es cierto, dicen que a las arrepentidas se va a servir Dios, o se sirve, va. Yo no soy perenne, va usted, niño, nadie no ha convivado a usted. Sabe que a veces me da lástima, fíjese, la verdad me da lástima a veces, no, chorromino, que él quiere salir, va, quiere ir, y acá el día me lo llevé a hacer limpieza nada más, como todas las mañanas me voy a hacer limpieza, me lo llevé a hacer limpieza, mire, y es de que medio me descuide yo, mira, y la puerta quedó abierta, el puertoncito quedó abierto, y se va detrás de una moto, mire usted siguiendo la moto, ay, mire, que me dio cólera ahí, me lo fui a traer, y me lo traje de regreso para adentro, ya no lo he sacado, pero me da lástima, fíjese. El problema es que se le salga y que lo vaya a matar. Ah, pues sí, mire, pobre perla. La perlita con mostallos, le vi la patita, pobre. Y a ella, mire, ve así, puro trapito, le dejó la patita el carro. Pero según yo, otro chucho la había matado. No, carro la atrapó yo, o sea, ya estaba yo afuera. Ajá. Miren, muchachas, a ver, quién tremendo y travieso fue el que me arrancó la matita de Loroco, usted. Bueno, la vinieron a ver, dice que se la han cortado. Cortado desde abajo, dice. Si yo supiera, le quemo las manos, fíjese. Nosotros estuvimos haciendo deducciones que pueden haber sido los chuchos cuando andaban corriendo debajo. Ajá. La mordieron o se la pasaron llevando. O sabe que estoy pensando también ahorita, que me vino a la mente, también los conejos. No, estábamos diciendo nosotros ayer también, que los sacó de ahí. Ellos se salen en la noche. Y como a ellos les gusta comer con ellos. Ajá. Ajá, viendo los conejos. Puede ser que los conejos hayan tiros. Ya pequeños en decirle que le iba a volar las manos. Ajá. Si es que sí fueron los chuchos. Dijo, ¿jueron los conejitos? No, que los conejitos no han sido porque tanto tiempo que han andado así. Ajá, sí, es posible que los conejitos mueran. Dijo, más bien, dijo aquel día que vino a traer Loroco, te quedan, ¿verdad? Viendo y dijo él que estaba cortada la parrita. Estaba secando. Sí, mucho, qué barbaridad. Porque dijo, la otra matas está secando, dijo, como que la han cortado, dijo. Ah, sí, cuando estábamos de la tierra. Ajá, y le llevamos Loroco. Para la sopa. Definitivamente. Pero ni siquiera se acordaron de traerles un poquito de sopa. Claro que sí, trajimos una dama pichalada. Ni un poquito me dieron. Sí, lo que trajimos. Sí, porque la madre compró bastante carne y hueco estaba bien. Carnudito, y lo bueno es que comimos a la hora porque ya faltaban todavía para las 12. Ya habíamos terminado de comer. Ya habíamos perdido la fe porque la carne está bajada. Ajá, pero como 10 horas la pongo de carne. No, para los que no desayunan estaba diciendo yo. Sí, sí. Uau, pero mucha ayuda, tengo. Allá hay que ir a llenar aquí, ¿no? Como a las 11 y media a la hora que llegaron las tortillas. Sin mentar nombre. Sin mentar nombre, ya más o menos sabemos quién. No, ellos ya van a saber si ven los videos. No, no los ven. No, sí, no los ven a nosotros. No, y tuvieron que mandar a traer churros y jugo para medio apastiguar el hambre. Miren, el Luis me voló todo el chipilín. Me lo dejó como que es mi cabeza toda pelona. No, pero eso se hace para que retoñe. Y cuando yo vine, mire, y vi mi chipilín pelón bien brava, entré adentro y le dije a Henry, ¿Quién me voló mi chipilín? Le dije yo. Yo vi que conmigo pasó con dos rollos. A un buen rato pasó otra vez. Y yo, ¿para dónde estará? Que tenía mierda que día, dice, pero como le iba a volar, por eso le mandó. Y así me dijeron que estaban regalando este chipilín. Sí, pero ya van a ver qué bonitas van a poner. Miren cómo va ya echando cojollitos. Sí, porque el mío se había hecho bien feo también. Mira esta hoja del aire me ha robado la niña. Mira, así me lo dio, ¿ves? Y mira cómo se ha hecho. Muy buena, porque cuando a uno le cae algún aire, pues una hojita y le cae. ¿Un aire o un mal aire? Un mal aire, como sea. Un aire encontrado, dijo Cantín. Sí, cuando es bueno, cuando le cae un aire a uno. Sí. También el pie del niño sirve, pero él sirve para que madure. Por lo menos así como el puyón que andaba usted en el dedo, el pie del niño solo se pone el pedacito. Pero un pedacito. Él succiona y hace que madure más para que salga todo eso. Ah, no, hombre. Sí. Y así como el dedo de Henry que se voló la uña, la uña la tiene toda. Él nos estaba enseñando como. Todavía. Bueno, que estaba parado él ahí y se lo apreté. Pero yo pensé que se había herido, ¿no? Dijo, es que tengo malo el dedo. Ajá, y no con la puerta de la ropa. Pero sí que nosotros le decíamos que lo le agarraron solo. Ojalá lo haya agarrado con la puerta. Ajá. No es vio. Como dijo mi aire. Torpe. Ay, lo chistoso que venía Rubén ahí con él y dijo que a la hora que le había pasado eso. Ay, solo de pegarle a Rubén me dijeron. Solo porque no tenía la culpa él. ¿Cómo que él tenía la culpa? Con su cumpleaños le dije para que me andes tocando mis hijos. No, la verdad es que cuando uno se da un golpe así peligroso hasta se cae la uña. No, si se le va a caer la uña. Se le va a caer. Que le va a caer cuando me pasó a mí lo de allá del río, ¿te acuerdas? Ajá. Pero usted de un solo se le arrancó la uña. Sí, se me arrancó de un solo. Ajá, pero le sanó rápido. Nosotros le decíamos. Ah, no, me sanó rápido porque me dejan pechichipín. Se ya en la noche me ponía la liguita, la sábila. Por eso me sanó ligerito. No, porque él no le sana porque como todavía tiene la uña ahí podrida. Ajá, hasta que la uña se le caiga le va a salir la otra. Es mejor que vaya, que le pongan anestesia y que la jaten mejor para que la jaten. Así le dije yo también, pero como es bien huyón a las pulladas de las inyecciones. Ay, porque la mayoría de hombres se dan así. La mayoría, no todos, pero la mayoría dicen una inyección. Ay, no, mejor que me topen a tiro. Pues es un broma, malito. Ay, Dios mío, qué miedo. No lo hacen con una inyección. No, ni se puso la vacuna. No, no se las puso, mire usted, de verdad. ¿Y será usted que varía gente no se las ha puesto o qué? Sí, pero la mayoría se las puso. Ya solo la poca gente quizás se quedó que no se las ha puesto. La que más le hubiera. Ustedes están poniendo la otra ya. Sí, a mí ya me cayó el mensaje de que ya me pudo poner la otra. La tercera. Dicen que esa sin hacer cita se la podría poner una. Después va a andar bailando, dale con el tras. Dale con el tras, 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 tras. No, porque el día estaba viendo las noticias. Yo que dicen que esa la van a estar poniendo cada cierto tiempo. Como va, como si la enfermedad no desaparece. Tienen que seguir poniendo la vacuna. Miren muchas, hablando de esas voladas. Ya vieron ustedes el racimo que cortó Henry. Y miren el otro que lleva allí. Y ese que tiene allá en la... De aquí lo cortó, de jamata, sí. Fue el que supuestamente le habíamos quemado. Yo creo que ese es el quemado. No, aquel, aquel, aquel. No, aquel es el quemado. Aquel es el quemado, la punta está quemado. Y no, la de aquí ha cortado pues. La de aquí cortó, el racimo de allí cortó. Y lleva varios, lleva varios. Y al otro lado había uno ya casi de cortarlo. Miren que chulo, ves también. Dan, dan este... Y ahí, no ves que allá donde yo vivía, pues allá hay, pero hay un montón de matitas de isneos, pero ¿por qué me hablas? ¿Tres racimos hay? Tres racimos hay. Lo único es que son demasiadas, altas veces, pero... Una y otra es que sí, este, sí tienen avispas. O sea, panales, pues. Nacen panales, nacen panales. Lleva un montón de hijitos, miren. Ajá. Ella te regaló un hijito también. Yo no puedo. Igual es lo que nos regaló el señor grande. Yo no puedo regalarte hijos, vos. Yo le pedí un hijito, pero se lo regalé a la Lucy. Me debía que ella lo criara. Sí. Ella, este, le... Siempre pide hijitos a usted. Ah, siempre está pidiendo hijitos. Mucha mamá, nunca. Tantos que tenés. Acá ya no me quedo de mi mamita, tú. Allá en la casa hay palos de arrayán. Hay palos de lima, de naranja, de aguacate, de plátano. Ahí en su casa. Moncho. Pero ¿y cuándo los va a llevar? Sí. No. Este, hay bastantes, este... Porque mi abuelo, él siempre vivía sembrando palitos frutales, decía él. Y así medicinales también. Mi abuelo más que todo también, pero... Sé que ahí ustedes cosechan lo que es todo, lo que es fruta. Como ahí en el terreno están los palos. Porque por lo menos hay dos palos de aguacate que se cargan. Y nosotros, bueno, Marvin se subía a bajarlos. Y lo que hacíamos era regalarlos. Nosotros los regalábamos a toda la gente. Pero la verdad es que el aguacate se da en los aguacates. Mira el Bitcoin, pues. Zurrando ahí enfrente. Es que piensen que... ¿Bitcoin? Que yo tengo uno bien bonito, un palo de aguacate, pero a mí me dicen que aquí no caliente. No da. No dan los aguacates. ¿Por qué? Y no ahí mira el palito, dice que chulo está de aguacate ahí. Yo digo que si les está llegando agua. Es porque aquí es muy caliente. Pero si lo tiene donde siempre le está llegando agua, digo yo que sí puede llegar. Bueno, tampoco si te lo calientas. Porque en Sonsonate es caliente también. Y allá, no, de allá me traía aguacate. Y así con semillotas, mire ellos bien ricos. ¿Quién la traía? El papá de mi hijo. ¡Ex! El papá de mi hijo me traía de allá y así los grandes aguacates. Porque allá sí hay un palo que sí se carga. Sí. Pone cargadísimo de aguacate. Y tan ricos que son. Pausa y regresa. Pues sí, después de la pausa regresamos otra vez porque la verdad es que ahí me estaba llamando Cristiana y Ronaldo. Que vaya a la Champions. Que vaya a la Champions. Ajá. Que vaya a la Champions, pero yo la verdad no quiero ir. A ver que Moisés Urbina le estaba hablando para ver cómo va a estar aquí. Con el tiempo, dice. A tiempo no le da el hombro. No estábamos curioseando. ¿Qué es esto? Es este, no, he volado de espuma de lo que tiene el cuarto para que no se salga el aire. Ah, ándale. Este es malo el de esto, mire ve. Ah, pues adivinó la Esmealda. Esmealda dijo espumilla. Pero ella dijo espumilla de la que se come. No, 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 como lo veo, no hay que hacer a este espumilla. Pero la curiosidad, mire cómo. Matar al gato, sí. Nos vemos en otro video más aquí en Chambreando con la Cureza. ¡Gracias!